En el año 2004, Caled Morales grabó la canción que lo catapultó en el éxito, Vivo en el Lindo, junto a los muchachones y el acordeón de Andrés Herrera. Andrés, aprovechemos estos invitadasos que tenemos hoy y homenajemos al rey. ¿Quieren una canción nueva? ¡Sí! Además de ser linda, me cambiaste la vida y la forma de pensar, sentir, decir, la cosa y la mala costumbre que tenía. Y eso es lo que me tiene contento, que no puedo callar lo que siento. Eres la que me inspira, la que mi alma indica, por eso es que te quiero, que te adoro y cada momento el corazón me grita. Eres la dueña de mis sentimientos, que de tarde nos lo haría de nuevo. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero. Más que veo a la dueña de su vida, y más que lucho a la muñeca de porcelana. Soy que sin ti no puedo estar, me siento el rey de la soledad. Soy el patrón que el dueño verá, es como estar en ningún lugar, vivo en el limbo. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama. Soy el patrón que el dueño verá, es como estar en ningún lugar, vivo en el limbo. Soy el patrón que el dueño verá, es como estar en ningún lugar, vivo en el limbo. Y yo sé que te da rabia, que llames a la casa y te digan que no estoy, que ya salí, porque me fui a beber con algunos amigos. Yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa. No piensen que este disco está rayado, es que sinceramente no sé qué me pasa, porque este día fue el desierto, donde estaba ya casi muriendo. Que veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero. Que veo y me siento como aquel que está muriendo de la vida. Que veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero. Que veo y me siento como aquel que ama y te quiero. Que veo y me siento como aquel que ama y te quiero. Que veo y me siento como aquel que ama y te quiero.